Bien chicos, lo que tenemos que hacer para conseguir la medalla en este juego Lo que tenemos que hacer es lo siguiente, jugar los primeros dos mapas que están viendo ahí Los primeros dos mapas del modo historia, que ahora no recuerdo bien los nombres Pero tenemos que jugar esos dos mapas, chicos, este juego va de zombies Así que lo único que tenemos que hacer es completar oleadas de zombies, chicos Hasta completar todo el mapa, digamos Bien, una vez que hayamos completado esos dos mapas Ya nos van a dar la misión, o sea, la medalla de Stiker Es un poco, no sé si complicado, pero sí largo, chicos Es un poco largo este juego Así que nada, chicos Espero que les haya gustado mucho este video Les voy a dar un código para este juego Les voy a dar un código para este juego Que les va a servir para comprarse una mejor arma Que es 2, igual va a estar en la descripción 2, ok, el número 2, 1000 bis Literal como escuchan, 1000 bis, con B corta 2000 bis, igualmente se los voy a dejar en la descripción Para que lo copien y lo peguen Así se pueden comprar una mejor arma para este juego, chicos Una vez que hayan completado los dos mapas Ya les van a dar automáticamente la medalla, chicos Así que nos vemos en el próximo video Chau, chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.